Resumen de la novela Los dos tiempos de Elisa Mújica La primera parte en la casa, conformada por 14 capítulos Capítulo 1 Celina no le gustaba jugar con los niños, entonces los mandaba a leer cuentos Cuando ella salía de la calle siempre le enseñaron que tenía que ser firme y seguir derecha Pero cuando pasaba por la casa de la señorita Flor de María se ponía de puntillas Porque era señora ricachona y decían que ella acogía a las personas Y si le respondía a las preguntas que ella hacía lo dejaba ir La señora Flor de María solo vivía con una vieja sirvienta A quien un día se le escapó que cuando llegaba luna llena la señorita Flor de María Ponía los santos de cabeza y decía que los tenía castigados Hasta que le trajeran un novio El papá de Celina trabajaba con el señor gobernador Llegaba en vacaciones los padrinos y llevaba a sus hijas Margot y Sophie Celina jugaba con Raúl y Julito haciendo una obra cada uno con papeles diferentes Celina cuenta que tiempos atrás había fiestas donde personas iban disfrazadas Como una de franceses, como otras con pájaros, etc También ahí estaba una niña que se llamaba Cristina Era una criatura fina y rosada que a su corta edad conoció a Francisco Ríos y fueron novios y luego se casaron Él era coronel y siempre donde iba escribía pero echaba de menos a Cristina quien era su esposa Capítulo 3 Celina y sus amigos estuvieron en una escuela que quedaba pasando un puente En la escuela separaban a los niños ricos y pobres Ellos estudiaban canciones Pasó el tiempo y luego el día de una fiesta donde las mujeres conseguían pareja y su madre les decía si era bueno o no La profesora de la escuela le decía a Celina que tenía una muy buena letra para tener tan poca edad Llegó el tiempo de la semana santa y Celina iba a la iglesia a ver los preparatorios de los bailes que hacían en las calles La parte favorita de ella era el jueves santo porque niños de familias ricas o también buenas se sentaban y recreaban la cena Capítulo 4 La familia fue cayendo en problemas económicos y se tuvo que ir vendiendo todo como los muebles, sillas, etc. y muchas cosas A Celina le gustaba irse de monja porque quería utilizar los hábitos que utilizaban y porque quería tener más almas con ella a su favor Capítulo 5 Al cambio de régimen conservador a liberar sorprendió dolorosamente a don Francisco Porque él había luchado mucho con su espada y mucha fe Francisco llegó un día a la puerta de su casa Muy aporreado porque le habían pegado en la oficina En un momento se despertó el dolor de su cuerpo y mientras que llegaba el doctor Celina dijo Qué malo estaría cuando vino de la oficina Llegó el doctor, lo revisó y confirmó con sus palabras Ese ataque no se presentaba sin causa El enemigo se revelará después de conquistar derechos y asegurar posiciones dentro del organismo Don Francisco no vuelve a salir Capítulo 6 La muerte de don Francisco afectó a todos Celina se quedó con la niña huérfana Celina siempre pasaba en el consultorio con el doctor Garrido A quien le enseñaba cómo hacer sus deberes y cómo se debe desempeñar y desarrollar cada cosa Un día Celina estaba sentada y tenía algún cachete El doctor Garrido se le acercó y le dijo que se podía limpiar lo que tenía con su pañuelo Él le acercó un poco hasta que la boca de él le quedara en la mejilla de Celina Ella le dijo Garrido es casado ¿Qué pretende? Su presencia siempre la ha repelido Aquello significaba una ofensa Una situación inustida que debe afrontar con sus propios recursos ¿Qué conviene hacer? Abandonar deprisa ese sitio sin guardar la hora de salida Renunciar al empleo cuando estaba aprendiendo a desempeñarlo Eso se preguntaba ella Capítulo 7 Leonor era una mujer que viajaba mucho y entendía muchos idiomas Ella estudiaba en un colegio con monjas y la respetaba Ella se quiso cambiar de colegio y se fue para la escuela de bellas artes Ahí empezó a dibujar Algunas de sus familias decían que ella no iba a estudiar Luego de crecer ella se casó con un hombre Luego de pasar el tiempo se divorció Pero algunos no estaban de acuerdo con eso Luego de eso ella se puso muy enferma y sus amigos la fueron a visitar Selena estuvo con ella Pero en la última visita ella muere Y le anuncian cuando Selena salía del sitio donde estaba Leonor Y a las 10 la llaman y le dice que está muerta Capítulo 8 Selena seguía extrañando y recordando a Leonor Que era su amiga En ese tiempo también murió Teresa de la Parra A quienes se extrañaban con mucho afecto A Selena la visitaban gente que antes no tenía nada de afecto Pero ahora son de mucho valor Cristina la vigilaba dolorida y preocupada Selena trabajaba bajo las órdenes de un hombre muy talentoso Que especulaba con la policía Y ella se ponía muy firme y tiesa cuando estaba con él Es decir con el objetivo Capítulo 9 Selena conoció a un doctor llamado Felipe Conde a quien le fue cogiendo cariño Se conoció uno porque fue uno de los médicos que atendió al cuñado enfermo Felipe era alto De negro y fino bigote Representaba unos 35 años Y según rumores filtrados hasta Selena Gozaba de fama de mujeriego Y si va Saba Sibarita Su materialismo no obstante Se hallaba revestido por una capa de emundada y amable elegancia Y la amistad que brindaba a los ríos en una época desafortunada Lo hacían recibido por estos Capítulo 10 Cada 31 de diciembre Los novios proyectaban ir a la fiesta Y la muchacha quería presentarse como un toilet elegante Ha obtenido prestado de Teresa un vestido de Georgette azul Adornado con pequeños lunares rojos Una rosa de idéntico color sobre el escote resulta muy indicada En la peluquería urge a Montsegur No desea que Felipe la espere Por fin está lista Que gimnasia en salto al infinito La del corazón cada vez que llaman a la puerta Él se retrasa inexplicablemente Selena piensa en la historia de San Michel Y le dice a Felipe que quiere estudiarle mi modelo Para ayudarle a hacer las fórmulas y ayudarle a trabajar Pero Felipe al escuchar esto se ríe Capítulo 11 Agustín fue descubierto medio congelado En el palpito del oratorio del asilo Donde habían permanecido la noche entera Desde que se produjo la desgracia de Enriqueta Cristina desmejoraba En la noche de la fuga empezó a quejarse de un dolor Que se asentaba día a día Los medicamentos que consejo Felipe se probaron sin resultado Cuando lo ocurre entre Felipe de visita desvanecía para ella Hasta la enfermedad de Cristina no la torturaba El mundo era de todos modos bueno y amigable Una noche le dijo a Felipe Te has caído las desgracias juntas A lo que Selena contestó Aún te tengo a ti Ella siempre acostumbraba a coser en silencio Y a pensar sin decir nada De lo que pensaba por su cabeza al coser Capítulo 12 La madre enferma sigue desde la cama los movimientos de la hija Quizás recuerda lo que experimentó en otros tiempos Sin decir palabras se solidariza Ya no son sino dos hermanas llorando Existe la sospecha que Cristina tenga cáncer Cuando el médico lo insinúa El nombre desciende con la inflexibilidad de la cuchilla en el temor Selena acostumbraba a pasear y ver paisajes Porque ella decía que tenía que disfrutarlos Porque luego después se perdían Luego de que ella paseaba Subía las escaleras de su casa Y dentro la esperaba lo inexorable Capítulo 13 Pasados unos días regresó Cristina La piel amarilla que le envolvía los huesos colgados Flaxidamente Durante un tiempo ensayó reaudar la actividad hogareña Prescindía de los narcóticos para no amudarse Y medía el pequeño departamento a grandes pasos Con sus labios apretados para no gritar del dolor Pasados algunos días regresó Selena del trabajo Y se recostó a los pies de la cama de su madre Luego se dio cuenta que estaba muerta Luego de esto Se regalaron la ropa de ella Y cosas que tenía de valor O objetos que eran de mucho precio para Cristina Capítulo 14 También los compañeros de oficina Parecían de una especie diferente Su vida se encontraba arreglada Y rotulada como los libros de contabilidad Dos veces al día A las 10 de la mañana Y a las 4 de la tarde Disponía de 10 minutos para subir Y tomar café A un solitario A un saloncito Situado en el segundo piso del edificio Nada la retenía Bogotá Con la ausencia de riqueta Que contaba el último lazo Nunca había tenido una sensación tan clara De que escondía el camino Por su propia voluntad Y el mismo Tiempo de que aquello se hallaba dispuesto De tiempo atrás Así que se hubiera tomado el trabajo De consultarse con su confianza Vicente la sostenía No pensaba en él Y aunque le Y aunque la Y aunque le Nagría Conservarla a su lado La imagen de Felipe Reaparecía internamente En una especie de melancolía Revisión Mostraba aspecto interesante Y dulce Que se imponía a los negativos Su nombre Constituía En Let's Move Y aún La emocionaba Encontrarlo En los periódicos Pero se iba apagando A veces Soñaba con la llegada De un ser encantador Era inteligente De gran figura Y rico La fabulosa Del personaje No impedía Que le gustaba Pensar en él Personajes De esta primera parte Misa Carmelita Celina Señor Gobernador Señora Flor de María Margot Sofi Marcela Raúl Don Pedro del Cruel Don Francisco Ríos Don Fadrique Doña Leonor Enriqueta Adelaida Cristina Máximo Barbarita Doctor Garrido Gustavo Arangón Teresa de la Parra Agustín Doctor Felipe Conde Marta María Coronel Peña Señor Cordero Vicente Rodas Don Rodrigo Esteban Olga Magna Silvia Y Victoria En esta segunda parte Del libro Se llama El mundo Que se conforma Por diez capítulos Que del capítulo 15 Al capítulo 24 Capítulo 15 Celina Viajaba a otros países Donde le tocó dormir En un cuarto oscuro Donde recordaba A su amiga Leonor Ella hablaba con Olga Y se contaban Lo que cada una Pensaba de la lectura Y del mundo literario Celina Le dio a conocer A Olga Todo lo que a ella No le gustaba Y lo que le parecía Bueno Debatían de muchas cosas Que a las dos Les pasaba En la mente Hablando También de la gente Que era corrupta Y no respetaban Los derechos De los demás Capítulo 19 16 Olga Le presentó Sus amigas A Celina Que eran Victoria Castro Silvia Donato Y Magna Orbina Quienes Hablaron mucho De sus trabajos Y de la vida De cada uno A Celina No le gustaba Mucho Magna Porque era Como demostrando Mucho Y como venía De familia rica Hablando Veía como Una niña Zulima Jugaba sola En un rincón Le hablaba alto A sus amigos Y compañeros Luego de reflexionar Tanto Hablar cada una Se fue Porque estaban Cansadas Y Celina Pensaba Que Victoria Era alguien Calmada A quien nadie Le contaba La vida De ella Y tampoco Sus Hábitos Y como Le gustaba Vivir Capítulo 19 En la revolución Del 2023 De mayo Deparó Nuevas emociones En Celina En la generación En que ella Vivía No se acostumbraba O no se conocía El golpeteo Donde la gente Se paraba Al frente Del palacio Del gobernador Celina La dejaron entrar Porque ella Conocía Victoria Y ella Trabajaba Ahí Celina Quiso ayudar Para que Esto sobre El golpeteo Se terminara Ya que Ella nunca Había Estado En una Parte De estas Pero Al Ella decir O al enterarse De que Ella no Conocía Nada de esto Le dijeron Que no Que era mejor Que se rindiera Y que no Trabajara Con ellos Capítulo 18 Celina Y sus amigas Se reunían En una Casa Algunas Fumaban Y tomaban Café Hablaban De tener hijos Victoria decía Que a ella Le tocó Cuidar A un Niño Y le enseñaba A comer Alimentándole De su seno Silvia decía Que ella tenía Un hijo Que lo esperaba En otra parte Y decía Que él No se avergonzaba El apellido De su madre Ni tampoco De su madre Serena Serena Recordaba Todo En su mente Como era Antes Capítulo 19 Serena Aprovechaba De escuchar Toda la historia De Silvia De como Era antes Una niña Quien perdió A su madre Y su padre La abandonó Y se quedó Con parientes De la familia Silvia Conoció A Serena Cleves Quien le cayó Muy bien Y fue amiga De ella En un tiempo A Silvia Unos familiares Le dijeron Que se fuera Con ellos Para Buenos Aires Quien Serena Estaba En desacuerdo Poco tiempo Después Serena Le dijo A Silvia Que se fueran Para Europa Como en esa época Estaban en la posguerra Y Silvia No tenía Pasaporte Se fueron Arrestadas Por dos días Y dos noches Luego de esto Ellas salieron Y cada una Cogió por su camino Diferente Silvia Se fue para Quito Con dinero Que le había Dado Serena Ella se fue Ella se fue En rumbo Para Quito Donde hacían Paradas Y se refugiaban En chozas De indios En una Casa De una maestra Que era rubia En un momento Se le Paró Le dijo Un señor Que por estos lados Venía el tintín Y dejaba a las mujeres En cinta Pero Silvia Tenía un arma Con quien durmió Ella debajo De la almohada Por si venía El tintín José Que conocía a Silvia La buscó Y le dijo Que se fuera Con él A vivir Y con su madre Ella aceptó Y vivió Con José Y su madre Capítulo 20 Selena Silvia Y Pilar Quienes hablaban Mientras estaban En la playa Sentadas En la arena Pilar venía De una familia Rica Quien tenía Cinco perros Pero no eran de raza Sino adoptados Del pueblo Pilar decía Que cuando el sol Estaba en el mar Tan reluciente Pueden pedir un deseo Y se cumplen Y Selena Se centró En su deseo Y lo pidió Capítulo 21 Victoria Victoria Era una persona Que venía De familia No tan buena Su padre Falleció Luego de casarse Victoria y Marcela Fueron como las madres De su lima A quien Marcela Se la llevó Con ella Y Victoria Peleó por la niña A quien le tenía Mucho cariño En esta Pelea Que tuvo Victoria y Marcela Victoria Tenía que aceptar Que su lima Era de Marcela Y tenía que rendirse Para que su lima Se fuera Con Marcela Y separara de ellas Aunque su lima Siempre decía Que le tenía Mucho cariño A Victoria Capítulo 22 Olga era una niña Que a su corta edad Estudiaba en un colegio De monjas Y preguntaba Como ¿Por qué Dios permite Que sufran los buenos Y triunfen los malos? En su vida Conoció a Gabriel Que era un invalido Ellos dos se casaron Y se fueron a Cochabamba Y vivían Con la mamá De Gabriel La madre de Gabriel No le agradaba Tanto a Olga Pero ella siguió Con su camino Como profesora Enseñando a los niños Capítulo 23 Selena conoció A Calamán Quien conocía A las reinas Claudías Tenía una finca Donde tenía Sus animales Quien protestaba Por ellos Y por tener Su lugar Alcides Y su hijo También salían A cortaleña En esos lados Capítulo 24 Selena volvió A la escuela De bellas artes Donde recordaba Las bonitas pinturas Que hacía el honor El que la hizo Escribir en esa escuela Fue Rodrigo Tolosa A Selena le gustaba Ir a ver cantos La belleza Insinuante Y liturgia Recordaba Una capilla De pueblo blanca De pueblo Blanca y azul Y las miradas Humildes O iluminadas De los devotos Recordaban a Cristina Conduciendo Una niña Que quería ser monja Con la ausencia En la mano El día De la primera comunión Personajes Que se encuentran En esta segunda parte Zulima Velasco y Barra Lucrecia Giovanni Donato José Ferrea Tintín Pilar Rey Salomón Gabriel Calamán Reinas Clauditas Alcide Chilito Y su hijo María Guerrero Y Jacinto Yo soy Salomé Rivera Cano Del grado 8-1 Institucional Educativa José Miguel de Restrepo Y Puerta